Siguiendo con el programa, invitaré a la escritora Rosmarie Tapia, sin embargo no sin antes destacar que la escritora en el año 2000 publicó su primera novela, Caminos y Encuentros, con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Desde entonces ha publicado 21 novelas, incluyendo la que se presenta hoy, Vida de Compromiso. Cabe destacar también que su novela más vendida, Roberto por el Buen Camino, ha tenido un tiraje de 89.000 ejemplares, ha sido traducida al idioma inglés y también ha sido llevada al escenario. Entre otras distinciones que ha recibido, puedo mencionar que ella fue designada la escritora del año 2009 por el Círculo Cultural Anita Villalaz. El año pasado, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a su biblioteca, el año antepasado, ¿no? El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rindió homenaje a mujeres que dejan huella y designó a Rosmarie Tapia mujer destacada. Y en el 2017 se le otorgó el premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. Adicionalmente, tiene el mérito de ser fundadora del Grupo Siembra de Lectores, que tiene en la actualidad 278 círculos de lectura presencial y uno virtual con 5.138 miembros. No me extiendo más porque el tiempo no lo permite y sé que quieren escucharla de ella. Buenas tardes. Mi agradecimiento para mis hermanos, mis familiares, mis primos, amigos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis bellas sobrinas, Niki, mi sobrino político. Aquí también Norma, Saida, las profesoras Nixia, mi hermano sembrador acá de Siembra de Lectores, Gustavo y Nixia, Eva, compañeros, Gladys, todos, Isolda, Minosca también. O sea, todos mis amigos y mis lectores que me han acompañado, me acompañan siempre. A los representantes de Distribuidora Lewis, mi editor, en fin, a todos ustedes. Rosa de Tapia fue una maestra consagrada, esposa que a lo largo de gran parte del siglo XX formó un hogar, junto con Santiago, fundamentado en valores. Mi mamá, al valor que más ella le daba fuerza era la solidaridad. Tan fuerte era que ella decía que el que no sirve a los demás no sirve para nada. Responsabilidad también, respeto. También ese amor que ella hizo que todos sus hijos sintieran por Chitré, ese inmenso amor. Todo eso fundamentó una familia sólida. Cuando ella tenía un problema en la adversidad, ella elevaba su mirada al horizonte, en busca del arco iris de la esperanza, y afirmaba, esto también pasará, Dios proveerá. Vida de compromiso ha sido mi proyecto más complicado, porque en muchas ocasiones el llanto nublaba mi visión y tenía que esperar varios minutos para continuar. Entonces llegaba el recuerdo de la sonrisa de mi madre, que para mí era la reina de la alegría, esa persona que aún en las dificultades sonreía. Ese entusiasmo a toda prueba, ese mensaje de esperanza que llevaban con sus palabras, que llegaba al corazón de todas las personas, que de una manera u otra se sintieran deprimidas. En los tiempos en que Chitré no había psiquiatra, consultaban a la maestra Rosa. Crear la estructura de esta novela, de cualquier novela, semblanza, es complicado, pero cuando se hace desde un corazón herido por el dolor de una pérdida irreparable, requiere un esfuerzo indescriptible. Es pisar un terreno sembrado de nostalgia, de dolor, pero también de alegría, de haber tenido el privilegio de tener una madre ejemplar. El género es testimonial, como ya les dije, una semblanza, un esbozo autobiográfico, de corta extensión, con cierta información sobre el carácter y la personalidad de mi madre. Cuando establecí la estructura, quise que fuera un diálogo. Cada vez que yo llegaba a las 5 de la tarde, yo conversaba con mi madre y quise continuar ese diálogo. Ese diálogo que siempre tengo con ella. A mí una persona me dijo, tú narraste en presente, cuando se trata de mi madre, es presente eterno. Una de las experiencias más dolorosas de mi madre fue la muerte de Francesca, mi abuela, el 28 de octubre de 1942. Quiero agradecer aquí los testimonios que me dieron mis primas, Bruni, Leida, Irma, sobre el naufragio. También conseguí ciertas revistas de testimonios de las personas que sobrevivieron. Miren, yo quería ubicar a las personas en el barco de la Unión, que sintieran que el barco naufragaba. Yo le dije a una amiga mía que leyó el texto para comprobar que era así, le dije, tú te sentiste en el naufragio de la Unión. Dice, yo me sentía en el Titanic. Para que ustedes vean. Entonces, porque todos los naufragios conllevan las mismas emociones. Y todo ese evento del naufragio, yo sentía también que estaba ahí. Cuando ustedes la lean, los que no la han leído, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Miren, esa novela, en estos momentos, es imperativo su lectura. En momentos de abullo e indiferencia, necesitamos ejemplos de vida como el de la maestra Rosa. Para seguir adelante, motivados por la esperanza de que podemos influir en esa juventud cansada de modelos negativas. Convencida de que los ideales son cosas del pasado. Que no vale la pena luchar por un mejor país. Que no vale la pena ser honesto. Que no vale la pena ser solidario. Porque su único destino es refugiarse en un individualismo pernicioso que les conduce a una vida sin sentido. Con este testimonio, pretendo despertarlos para que les sirva de motivación y de un cambio de actitud. es imperativo narrar una vida inspiradora como la de Rosa de Tapia en momentos de corrupción. Necesitamos también este ejemplo y seguir guiados por ese entusiasmo que ella nos inculcó. Ella se entregó en cuerpo y alma la tarea de enseñar en los tiempos que no había escuela de rehabilitación especial doble jornada. Ella se llevaba a los alumnos de lento aprendizaje para reforzarle el conocimiento e incluirlos. Afirmaba que si no aprendían a leer, a escribir y a sacar cuenta no se iban a poder defender en la vida. En fin, la semblanza de mi madre Rosa María Rodríguez de Tapia está inmersa en la lectura y cada uno de ustedes cuando tenga el texto sentirá que ella también le habla. Quiero aclararles algo que dijo Amparo. ¿Saben por qué yo le pegaba a Amparo? Porque ella alardeaba del amor que le tenía a mi madre. Y eran celos, sí. Eran celos. Pero miren algo muy significativo. Amparo me llegó a decir a mí yo soy tan inteligente alardeando también que cuando no puedes vencer a tu contrincante te unes a ellos. Así es que acepto tu amistad. Y a partir de ahí como dice ella no somos amigas somos hermanas y que nadie se atreva de esos envidiosos que da machete a hacerlo delante de Amparo porque hace así clac, 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 clac y los deja fuera de combate. Miren, yo creo que esas enseñanzas de mi mamá yo las llevo a la literatura a motivar a los chicos a leer. Ahí llegó una joven 26 años y me dijo usted me hizo lectora con travesías mágicas y yo puse a leer a toda mi familia. Eso es siembra de lectores. Ellos tienen que conseguir por lo menos un lector. Hay un chico en San Miguelito que consiguió 21. Tenemos círculos de lecturas comunitarios y hay una señora en Barraza que hizo lecturas con varios grupos porque tenían pocos libros y consiguió 64 lectores. Siembra de lectores si uno multiplica los lectores que hay en los círculos y los lectores que consiguieron llegamos a 20.000. Entonces un país que lee es un país que es imposible manipular. Un país que lee no solo cumple con sus deberes sino defiende sus derechos y escoge mejor a sus gobernantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.